Dejé un adiós sin luz, el día en que me marché Fronteras de autobús, kilómetros de fe Y una novia en el andén Las calles que vieron mi infancia La prisa del amor a escondidas El barrio, el fútbol, la vagancia Mis padres, mi niñez, mi inocencia Todo se quedó allí Mi primer contratiempo Mi primera alegría Mi primer argumento Mi primer melodía Mi primer salto al viento Mi primera agonía Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a apadir pensamientos Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino Mi país Mi país Mi país Yo nunca quise ser otra cosa, que el niño más feliz del planeta Que aunque nadara de color de rosa, y los sueños los prohibía el presidente Fui a la luna y regresé en bicicleta Mis rodillas de lodo, mi cuaderno de historia Mi pandilla, mi apodo, mi fracaso y victoria Mis afanes de todo, mi país, mi memoria Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me fue pintando el camino, mi país ¿Cómo quisiera saber que tu gente vive más feliz? Que algunos falsos hijos no te siguen pintando de gris Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Mi país Mi país Mi país